No, bueno, lo que esperábamos, una decisión a su favor por estar en su casa, ¿no? Sí estuvo cerrada, pero yo siento que me la llevé, a lo mejor no por mucho, pero siento que yo la gané la pelea. Ese resbalón que di, desgraciadamente me agarró golpe y la contaron como caída, pero aún así con todo ese resbalón yo siento que esa pelea era mía, siento que la pelea era mía, pero bueno, de hecho, si lo vemos, él cuando llega a su esquina no celebra ni nada, él sabía, sentía que no llevaba la pelea a ganada, pero así es esto, ¿no? Estábamos en su casa y era lo que se temía. Sí, claro, no necesariamente que sea mi casa, simplemente un lugar neutral y con jueces que no sean a favor de él, y bueno, para ver, a ver, cierto, y prepararme aún mejor y tratar de que no se lleguen las tarjetas para que no pase este tipo de cosas. Muchas gracias, hermano. No, gracias a ustedes.